Es muy complicado, amigo Tipo, otra cosa Es que Algo que yo estoy haciendo O que por lo menos quiero hacer con el tema de la música Es hacerlo serio, en el sentido de Mucha gente por ahí me decía Robles, ¿por qué no subís el Roast Yourself A tu canal de música, no sé qué? Y yo siento que es que el Roast Yourself A pesar de que, bueno, en su momento estaba Como que a la vez lo veo como un meme Un meme de YouTube, no lo veo como una canción Yo veo el Roast Yourself Y ningún Roast Yourself Me da a música seria No sé cómo explicarlo, porque es un meme de YouTube Es un challenge, ¿entendés? Entonces como que no te da a música Para mí, el Roast Yourself No fue música, ¿entendés? No lo consideré algo serio Sí que le metí bastante Igual, y para ser que Lo hice yo producido por mí mismo Que soy un queso produciendo Porque no sé producir Entonces, para eso estuvo bastante Aceptable, pero No lo considero música como tal Seria Entonces Lo del tema del canal de música Quiero apuntar Muy serio Nada, eso Que mi idea con la música Es ir full serio No sé No voy a decir cosas Porque O sea, si lo digo No es que es algo que voy a hacer Simplemente que me gustaría Hacerlo serio En el sentido de sacar Un par de temas A lo mejor en un futuro Hacer un álbum Pero ojo Pará Yo no tengo el álbum listo ¿Ok? O sea Eso es algo que tengo que ver Cómo de a poco la gente Va recibiendo la música Cómo Eso Mi progreso En esa carrera Entonces Nada Tengo que ver Qué onda De momento igual Me gustó Y me puso bastante contento Y me emocionó un poco Cómo recibió La mayoría de la gente El temita Boludo Literal Porque es un tema Súper personal Súper Que lo hicimos yo Y Mati Y eso Pensando en muchas cosas Muy personales Nuestras En base a Cómo vivimos O cómo somos O así en general Y Y me gustó bastante El resultado Y todo eso Y después que la gente Lo reciba bien Es como Ya la gota Que rebalsa el vaso De felicidad ¿Entendés? Es como No sé Full flashero Boludo Pero full flashero mal Entonces eso Mi idea con la música Es que apunto A hacerlo serio Y no solo eso Sino que Lo quiero diferenciar De mi contenido de YouTube O sea Yo Con la música Quiero traer un producto nuevo O sea Algo como si Mi canela Mi carrera Mi canela Mi canela Mi carrera de YouTube No existiera ¿Entendés? Como si de repente Surgiera No sé Un artista Y sale de la nada Y decís ¿Quién es este? Bueno Algo así Digamos que Quiero diferenciar Lo que es YouTube De lo que es música Entonces como que Traer un producto nuevo En base a eso Y también es que Es lo interesante Que es eso Yo si veo el contenido De alguien Y de repente Está haciendo algo nuevo Digo Ah mirá Está haciendo algo nuevo Distinto No sé qué Que como que Se sale de lo que Estoy acostumbrado No sé si me explico Entonces Nada Me gusta Pero no es fácil O sea No es tan fácil Es bastante complicado Bueno Vamos a buscar partidita Mientras Y mientras vamos hablando Vamos jugando Porque si no Pero si no Me convierto En un cubo De hielo De hielo De hielo